También, participa el programa Mirando Nuestro Perú de Radio Santa Rosa de Lima con su director Enrique Vázquez y Puentes. La pregunta, ¿qué planes tiene para mejorar el ordenamiento urbano de la ciudad? Señor alcalde, la respuesta por favor. Muy bien, yo acá quiero aprovechar esta pregunta porque quiero pedir más que nada a los ciudadanos de Cabana su apoyo. Hoy día Cabana y a Luz es diferente. El reordenamiento del tránsito vehicular se ha iniciado con la apertura de nuestro terreno terrestre. Esto ya se formará un caos. Cabana va al desarrollo. Cabana va a tener una pista en doble vía. Cabana va a ser diferente. Y nosotros teníamos ese compromiso de ordenar el tránsito vehicular. A través de este medio de comunicación les pido por favor su apoyo ciudadana de Cabana. Y ahí iniciamos a colocar el trabajar en la ola cepa, que se llama. Eso, si persiste, parquear sus vehículos en zonas restringidas van a ser objeto de una multa. Bueno, estamos nosotros facultados a hacer y reordenar el tránsito vehicular correcto, que sí. La ley nos faculta. Pero, por favor, les pido su apoyo a todos ustedes. Sé que a muchos les está chocando. Sé que a muchos les va a seguir chocando. Pero no vamos a retroceder en reordenar nuestro tránsito vehicular. Hoy día tenemos solamente dos personas barriendo nuestras estrategias. Hay dos personas. Ya vamos a solucionar este tema con nuestras canastas también. Parte de nuestro problema de la limpieza. Pero al menos estamos avanzando. Yo agradezco a, ¿cómo se llama? Mira con nuestro perú, ¿verdad? Ahí han hecho siete, ocho, nueve, diez preguntas. Pero muchas de ellas ya están contestadas, ya están estrenadas en el discurso. ¿Cuánto es el presupuesto? Ya le hemos dicho cuánto es el presupuesto. ¿Cuánto nos ha otorgado el gobierno regional? Un millón quinientos cincuenta mil soles. Para hacer tres proyectos, tres expedientes técnicos de inversión. La virgen de Buenviaria, las UBS y el sistema de saneamiento de cabana. Luego, ¿en qué situación se encuentra la seguridad en los servicios básicos de cabana? Ese expediente justamente de AFA y de Estado de Cabana va a mejorar las deficiencias que tenemos. ¿Cuánto tenemos deficiencias? Tenemos deficiencias. Tiene un plan de promoción del turismo. Hemos conseguido casi doscientos mil soles para arreglar nuestras ruinas arqueológicas. Y el turismo va a venir, va a venir, señores, cuando tengamos esa importante vía. ¿Qué planes tiene para abordar el tránsito vehicular? Ya está. ¿En qué condiciones se encuentran las vías de comunicación a los caseríos? Ya las informé que dentro de quince días se mejoran a nivel de afirmado de cabana hasta Baita. ¿Qué obras priorizará el diputado en su gestión de la provincia de Bellasca? Ya las informé de las obras. ¿Qué medidas se tomarán para las fiestas patronales en cabana? Muy buena pregunta. Hemos hecho una reunión con todas las autoridades para día de la madre. Hemos hecho una reunión con todas las autoridades para el día siete de junio. Y haremos una reunión con todas las autoridades para superar lo que hemos hecho el año pasado y que la gente va a terminar a hacer tanto lo mejor. Eso no es responsabilidad solamente de la municipalidad. Es responsabilidad de todos, de todos, señores. Entonces, gracias, miramos nuestro Perú, porque les esperamos a ustedes para que vengan a disfrutar de nuestra hermosa fiesta. Muy bien, están sueldas las interrogantes precisamente de estos señores que manejan este medio de comunicación, mirando el programa, mirando nuestro Perú y seguramente están atentos.